Ahora veamos la hoja llamada presupuesto modificado, veamos cómo funciona esta hoja cuyo botón se encuentra en este grupo, presupuesto modificado, de igual manera tiene un solo botón, vamos a ver, clicamos por acá, veamos los cálculos que se tienen que hacer, ok. Si deseas puedes eliminar, no hay problema, hacemos clic en calcular total modificado, una vez más tienes que escoger, ya tienes que escoger si el proyecto cuenta con mayores metrados y partidas nuevas. En este caso, como cuenta con los tres, lo dejo checado los tres y calcular presupuesto modificado. Muy bien, en menos de un segundo ya tenemos los datos completados, he hecho todos los cálculos, esto ha jalado de la hoja valoración expediente, partidas nuevas, mayores metrados, no tienes que hacer más, ¿no? De igual manera, una vez más recalcar, que si hubieras hecho algún cambio en estas hojas, ya, no se va a reflejar de manera automática los cambios en esta hoja, tienes que actualizarlos. ¿Cómo vas a actualizar? Haciendo clic nuevamente aquí, es decir, volviendo a calcular, clicamos y calcular presupuesto modificado.